Buenas tardes. Va a dar comienzo el Pleno Ordinario de hoy, día 28 de enero. En primer lugar, y antes de empezar con el orden del día, quiero justificar la ausencia de Juan José Manzaneque, que por motivos personales no ha podido estar esta tarde en el Pleno. Empezamos con el orden del día, señor secretario, primer punto. Bueno, va a haber que ya sabíamos que no estaba. El señor va a haber de Pavalur, que está ausente. Primer punt, aprobación. Si es procedente del acta de la sesión número 5 de data 28 de maio de 2018. ¿Alguna cuestión al acta? ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Punto número 2. Asuntos oficiales. Una vez más, iniciamos el año con un número de víctimas mortales por violencia de género. Bueno, aquí oficialmente me aparecen cuatro, pero son cinco porque este fin de semana han matado a otra. Guardaremos un minuto de silencio, como es costumbre. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. También en asuntos oficiales damos cuenta de la resolución número 4.335, que se trata de abocar las competencias delegadas en la concejala doña María del Carmen Cortella y al ver durante el periodo comprendido del 2 al 4 de enero de 2019, ambos incluidos. Y, bueno, se trata de dar cuenta en este pleno. Y luego también la resolución número 126.2019 de delegar en doña Ana María Gómez Pimpollo Orellana, primera teniente de alcalde, las funciones de alcaldía durante los días 23 y 24 de enero de 2019. Y también tengo dos propuestas de don Vicente Jiménez Rodena, intendente jefe de la policía local. Informa la señora alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Pusol. Solicito felicitación pública a los agentes don Raúl García Moya y doña Begoña Espinosa de los Monteros, que el día 24 de enero de 2019, en el turno de tarde, por la intervención llevada a cabo en el intento de reanimar a un vecino de la urbanización al final, que se hallaba tumbado en el suelo inconsciente, sin pulso y con la piedra amoratada, realizándole las maniobras de RCP y con el desfibrilador que tienen la dotación de vigilantes de dicha urbanización y el ambud de la dotación de policía local. Es por lo que esta jefatura solicita a la alcaldía felicitación pública por el celo y profesionalidad, demostrado con su actitud, y le insta a continuar con la misma actitud de servicio. Felicitados quedan. También otra felicitación, solicitada por el intendente jefe de la policía local, solicita felicitación pública al oficial don Antonio Muedra Jerónimo y a los agentes don Ángel Gallego Rús y don Jorge Zapata García, que el día 14 de enero de 2019, tras un requerimiento del Centro de Coordinación de Emergencias de la Eliana 112, a las 17.54 horas solicitaron auxilio informando de un varón de 60 años de edad que sufría un dolor en el pecho y le costaba respirar. Esta patrulla, que estaba de servicio, está en el lugar intentando la reanimación del varón mediante RCP hasta la llegada del SAMU, que se persona a las 18.25. Es por lo que esta jefatura solicita a la alcaldía felicitación pública, también por el celo y profesionalidad demostrado con su actitud, y le insta a continuar con la misma actitud de servicio. Felicitados quedan los cuatro agentes y el oficial. Siguiente punto de l'ordre del día, señor secretario. Donar compte de la resolució 4501-2018, per la cual s'acorda la pròrroga del pressupost general per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici. Tiene la palabra el señor Bayarri, consejera de Hacienda. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Pues bien, con esta resolución, la 4501, traemos a pleno el aprobar los ajustes que se hacen, como ustedes saben, al no haber presupuesto aprobado aún en el 2019, el presupuesto del 2018 que habrá aprobado a este ejercicio, hasta, perdón, que se apruebe un siguiente presupuesto. Y se trata de dar cuenta que, como dice la norma, la prórroga automática de los créditos iniciales del presupuesto, como ya he dicho, prórroga del año 2018 y, por tanto, de los ajustes hechos en dicha prórroga, perdón, que suman un total de 575.259 euros y que vienen detallados en la resolución que todos ustedes tienen. Muchas gracias. Gracias, señor Bayarri. ¿Algún turno de palabra? Tiene la palabra la señora carcellera del Partido Popular. Bueno, nosotros simplemente queríamos decir que está claro que se trae la prórroga del presupuesto porque no se ha presentado presupuesto. Es decir, porque ni en los meses previos al comienzo del año 2019 se ha traído un proyecto de presupuesto para que se apruebe en pleno. Ese es el motivo de la prórroga. Ha habido un conato o un intento de proyecto de presupuestos que ha quedado en nada de momento porque no había pasado de la Junta de Portavoces. Se nos convocó hace aproximadamente 15 días, creo que fue, aproximadamente, no recuerdo el día exacto. Y se nos hizo llegar un proyecto de presupuestos en el que, después de una modificación importante, que yo creo que el equipo de gobierno debería explicar fundamentalmente porque es un comentario que… Sí, ¿saben lo que pasa, señor Bayarri? Que las cosas circulan por el pueblo y yo creo que es mejor informar desde un plenario de lo que ha pasado y de lo que está pasando, que no que la gente que vayan circulando rumores de por qué no se trae el presupuesto. Yo no tengo ningún inconveniente en contarlo, porque no lo tengo, pero cuando se nos convoca a la aprobación de un presupuesto o se nos hace llegar un proyecto de presupuesto, se nos hace llegar un proyecto de presupuesto con una partida o con una aplicación presupuestaria destinada al impuesto de construcciones, instalaciones y obras por un importe de dos millones de euros, cosa a la cual está muy bien, pero el importe al final… Este importe era debido a la obra que iba a hacer Forbasa en el polígono y que ustedes recordarán que hubo un incendio, se quemó la fábrica de Forbasa y que se estaba reconstruyendo y que, desgraciadamente, y a día de hoy las noticias son que Forbasa no va a instalarse en Puzol y que, por tanto, esa partida de dos millones que estaba presupuestada como ingreso en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras no se va a recibir. Es una mala noticia para Puzol. Con este comentario ni estoy culpando al equipo de Gobierno ni estoy haciendo ninguna recriminación de nada, simplemente que creo que es bueno informar. Entonces, ya que se trae al Pleno un punto que es dar cuenta de la prórroga del presupuesto, al hilo de esto, y ya que el tema estaba bastante avanzado, cuesta poco poner en conocimiento de todos los vecinos el motivo de por qué o por qué esa partida no se va a contemplar en el próximo presupuesto. Simplemente es un tema de transparencia y de información. Yo no tengo ningún inconveniente en decirlo, pero creo que debería ser el equipo de Gobierno el que explicará esta situación. Gracias. El equipo de Gobierno explicará lo que considero oportuno que tiene que explicar. Es una empresa privada, es un tema de una empresa privada, se está hablando con ello y no tenemos que hacer ninguna publicidad en este momento. Yo, usted ya ha tenido su minuto de gloria, pues nada, se lo agradecemos, señora Carceller. Siguiente punto de orden del día, señor secretario, es dar cuenta de una resolución. Se tiene dos turnos por grupo político y creo que estoy en mi derecho de utilizar el segundo turno de intervención. Es dar cuenta, señora Carceller, se lo repito otra vez. Me da lo mismo, señora alcaldesa. En todos los puntos, sea dar cuenta o sea punto de debate, se tienen dos intervenciones por parte del grado de grupo político. Yo he hecho uso de un único turno y creo que tengo derecho al segundo turno de intervención. Siguiente punto, señor secretario. Gracias, señora alcaldesa. De nada. Gracias, señora alcaldesa. Tiene la palabra el señor Bayarri, consejera de Hacienda. Gracias de nuevo, señora alcaldesa. Pues bien, la propuesta que traemos a pleno es para acordar dicha propuesta, que recoge y contempla las facturas que desde las sociedades civiles, al final, y monasterios se presentan en concepto de los servicios prestados en cuanto al mantenimiento de limpieza de vías públicas, paraquedores y jardines, etcétera, correspondientes al año 18. En la elaboración de este expediente, en la omisión de la función interventora, que se abrió en noviembre del 18, consta que se ha hecho un minuto de trabajo por parte del cuerpo técnico, que ha consistido en observar que, en primer lugar, los servicios que se han prestado se han hecho y lo han hecho efectivamente. Asimismo, que el importe de las facturas se ajusta y corresponde al coste de producción o precio de mercado y que la prestación del servicio en los términos de equivalencia son exigibles a lo que se presta en casco urbano y playa. Y apreciar o se aprecia la conformidad o disconformidad con las diferentes facturas y, en caso de que hayan salido disconformes, motivadas en el caso y el porqué. Así puestas, el estudio que se ha hecho por parte del cuerpo técnico, repito, de todas estas facturas, se ha generado un total, un montante global total entre las dos urbanizaciones durante todo el año a pagar que asciende a 278.114,21 euros. Con todo ello, se propone al Pleno, en primer lugar, convalidar la omisión de la perceptiva función interventora en relación a los gastos incluidos en el presente expediente y autorizar y disponer dicha obligación y aplicada siempre al ejercicio 18. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias, señor Bayarri. Abrimos un primer turno de palabra. ¿Por ahí nadie? Tiene la palabra el señor Vaquero, de Ciudadanos. Buenas tardes a todos los presentes. Considerando que ha habido una dejación de funciones del ayuntamiento y también de las urbanizaciones, esto ha llegado a un punto en el cual, si las urbanizaciones tuvieran la iniciativa, el ayuntamiento podría tener problemas legales, concretándose en un quebranto económico. Por lo tanto, llegados a este punto, creo que hay que ser práctico y buscar soluciones inoculpables. Por lo tanto, vamos a apoyar esta propuesta, que es el pago de las facturas al finach, aunque lo que se tenía que haber hecho era haberse licitado. Ha pasado un año y no se ha licitado. Haciendo hincapié en que no estamos de acuerdo en cómo se han llevado las gestiones que se han realizado y esperando que no se repitan en un futuro. Muchas gracias. Gracias, señor Vaquero. Tiene la palabra la señora Carceller, del Partido Popular. Gracias. Yo creo que en un pleno hay que explicar las cosas y no dejar caer un expediente como quien no quiere la cosa y explicar que de repente se van a pagar todas las facturas de un año a las sociedades civiles de alfinach y monasterios, cuando estamos en enero de 2019, todas las facturas correspondientes al año 2018. Entonces, a mí sí que me gustaría echar la vista atrás y hacer un poco de resumen de lo que es este expediente y de por qué se trae este expediente a pleno. Mire, si ustedes recuerdan, cuando se aprobó el presupuesto del año 2018, las partidas de las urbanizaciones estaban divididas en dos capítulos distintos. El primer trimestre se suponía, y digo se suponía porque al final no ha sido así, las facturas correspondientes al primer trimestre de las urbanizaciones se iban a pagar según convenio. Y a partir del segundo trimestre, entendiéndose que ya se habría adjudicado, ya pasaría el capítulo 2 en vez del capítulo 4, y se haría a través de una licitación de los servicios que prestan las urbanizaciones en la propia urbanización. Pues bueno, parece ser que no fue así. Sabíamos que no se había licitado, que todavía no se había adjudicado a las urbanizaciones el contrato. Es más, se ha firmado el contrato este viernes, 25 de enero, todavía. Si ustedes recuerdan, la gente que viene al pleno y los que nos siguen a través de las visualizaciones que se hacen de la televisión o de las grabaciones, en el año 2017 ya estaba previsto que la mitad se pagara con un convenio y que el resto se pagara a través de un contrato. Pasó todo el año 2017 y no se licitó. En el 2018, como estaba diciendo, el primer trimestre iba con convenio y el resto del año iba con contrato. Pues no ha sido ni una cosa ni la otra. Y tal cual me cuentan las urbanizaciones, hoy no está el señor Bave aquí para contarlo en primera persona, pero sí que se puede contar, pasa el primer trimestre, las urbanizaciones prestan los servicios, pero no reciben el pago del ayuntamiento. Dejan pasar el primer trimestre pensando que lleva un poco de retraso. Pasa el segundo trimestre y tampoco reciben ningún pago del ayuntamiento. Y en junio, los gerentes, tanto de Alfinax como de Monasterios, llaman al ayuntamiento preguntando que si se va a pagar, porque ellos tienen que hacer frente a determinadas facturas, a nóminas de trabajadores, etc. Y en el ayuntamiento les dicen que bajen a una reunión, que bajen los gerentes, porque es una reunión con técnicos. El otro lado, tal y como me lo han contado los gerentes de las urbanizaciones, se presentan en este ayuntamiento y les dicen que no hay convenio y no hay contrato. No hay convenio porque el convenio finalizó su vigencia el 31 de diciembre del año 2017 y que, por tanto, como no se ha licitado el contrato, pues no hay. Por lo tanto, no hay base para pagar esas facturas, porque ni hay convenio ni hay contrato. Sigue pasando el año y el contrato no sabemos por qué, porque los sobres y la mesa de contratación finalizan verano. Yo pregunto en una comisión o en una junta de portavoces, no recuerdo que por qué ha habido tanto retraso en esa licitación o en esa adjudicación de los servicios. Y me dicen que ha habido muchos problemas. Que han habido muchas cosas y que ha habido muchos problemas. Yo me dirijo a las urbanizaciones a informarme de por qué ha habido tantos problemas y por qué eso ha tardado tanto en adjudicarse. La contestación es que ellos no saben nada y que lo único que saben es que no han recibido ni un euro del ayuntamiento y que, efectivamente, hay una dejación por parte de este ayuntamiento y una mala gestión porque no se han prestado… El ayuntamiento tiene la obligación de prestar los determinados servicios como una parte más del pueblo, que es la urbanización, y ellos han pagado, pero ellos no han recibido ni un euro del ayuntamiento. Efectivamente, la única solución que queda ahora es traer este expediente a pleno y aprobarlo para que las urbanizaciones puedan cobrar ni más ni menos que todas las facturas que están pendientes del año 2018. Todas, absolutamente todas. Por un importe total de 278.000 euros. 176.944 corresponden al Finach y 101.169 que corresponden a la urbanización Monasterios. Claro, el problema que tenemos y que nos vemos abocados ahora o aprobarlo a que esto salga adelante es simplemente porque si la urbanización quisiera dirigirse ahora contra el ayuntamiento reclamando o haciendo valer un enriquecimiento injusto por parte de este ayuntamiento costaría mucho más dinero, porque habría que pagar los intereses de demora de todo el incumplimiento del año 2018. Esto es muy serio. Esto es muy serio, porque ahora tenemos que traer a pleno un expediente en 2019 para pagar facturas, todo un año de facturas del 2018. No sé quién es el culpable de esto, pero en la comisión preguntamos quién era el concejal de urbanizaciones y resulta que el señor Juan Miguel Bayarri nos dice que no hay concejal de urbanizaciones, no hay. Nosotros repasamos todas las delegaciones de cada una de las concejalías. El señor Bayarri había sido concejal de urbanizaciones hasta un momento determinado, junto con Seguridad Ciudadana, creo que era, o con las urbanizaciones. Usted aparece ahí en la resolución, pero a partir de un momento determinado, que es septiembre de este año, ya no hay concejal de urbanizaciones. Preguntamos que en caso de que no haya concejal delegado, quién es el responsable de esto, y nos dicen que todas las competencias que no están delegadas son competencia directa de alcaldía. No sabemos qué ha pasado, no sabemos en qué punto estamos. Lo que sí sabemos es que todos entendimos, cuando se aprobó el presupuesto de 2018, que el convenio se prorrogaba y que, por tanto, por eso se presupuestaba un trimestre a cuenta de convenio. Entonces, alguien tendrá que ser responsable de esta gestión. Pero bueno, como tenemos un segundo turno de intervención y no quiero que me vuelva a cortar la señora alcaldesa, pues en el segundo turno continuamos. Yo, por ilusiones, si puedo hablar, que me nombra. Pasamos al segundo turno de intervenciones y… Pasamos al segundo turno de intervenciones. Sí, yo muy breve. Tiene la palabra el señor Vallarrín. Por no crear confusión, me nombra a mí y la informo porque soy el presidente de la comisión donde se trata este tema y a la contestación que no hay un concejal de urbanizaciones desde septiembre del 17 y las responsabilidades que recaen. Se pasa algo a las urbanizaciones, pues lo mismo que pueda acudir un ciudadano del barrio de los Talets o de la playa. No hace falta tener un concejal específico para tal. Antes, heredó esa delegación que venía creada desde el 15, si no recuerdo mal, y, dadas las circunstancias, se eliminó porque no hace falta darle un trato preferencial ni a las urbanizaciones. Si tanto promulgan que quieren ser población, pues en ese sentido le damos ese reconocimiento. Ya está. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Carceller, del Partido Popular. Señor Juan Miguel Vallarrín, la verdad es que a mí me deja alucinada cada vez que habla. No es necesario que haya un concejal de urbanizaciones, pero hasta septiembre lo hubo. Hasta septiembre lo hubo. Siempre lo ha habido, no porque tenga más importancia o menos que cualquier núcleo de población, pero sí que es cierto que, como es un núcleo diferenciado y tiene una casuística propia y unos problemas determinados y concretos, pues lo tiene, siempre lo tiene. Igual que está en la playa, que sigue estando, por cierto. Entiendo que si no hay en las urbanizaciones tampoco tendría que haber un concejal específico para la playa, porque es otro núcleo de la población de este pueblo. Entonces, resulta que usted sí que ve necesario que haya uno en la playa y no ve necesario en las urbanizaciones. Pues creo que es exactamente lo mismo, pero es que el tema no es ese. El tema de fondo no si hay concejal o no. El tema de la concejalía es para ver quién es el responsable de este desaguisado. Simplemente eso. El responsable de este desaguisado tiene que ser alguien y alguien tiene que asumir la responsabilidad de la dejación de funciones que se ha hecho respecto a un expediente de las urbanizaciones. Alguien tiene que ser responsable. Alguien tiene que responsabilizarse de esto. Efectivamente, si este expediente pasará a la sindicatura de cuentas. Es que este expediente pasará a la sindicatura de cuentas. Nosotros no nos vamos a oponer a que se les pague a las urbanizaciones los servicios que han prestado, porque no nos vamos a oponer. Porque entenderíamos… Pero tampoco queremos ser cómplices de su mala gestión, señor Bayarri. Por acción o por omisión. Es que no lo sabemos. Solo sabemos que a nosotros nos presentan, como dejado caer en una comisión, un expediente donde se tiene que pagar 278.000 las urbanizaciones porque no se han pagado en todo el año. Y ellos sí que lo tienen. Ellos lo han pagado. Ellos se han hecho cargo de ese importe y de esos importes porque han tenido que pagar nóminas. Nosotros lo que no queremos es que ahora se queden nóminas de los trabajadores por pagar, servicios sin prestar, viales sin organizar, sin limpiar. O sea, es que es tan pueblo la urbanización como el casco urbano o como la playa. Entonces, no entendemos que su única contestación, después de lo que se está explicando aquí, es que no es necesario que haya concejal. Pues si ese es su argumento, señor Bayarri, si ese es su argumento, que venga Dios y que lo vea. Porque es lo único que usted se ha dignado a contestar. Pero no ha contestado o no ha entrado en el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que usted, y digo usted y no voy a decir usted, porque en realidad es la alcaldía la que tiene delegada o no delegada porque asume las que no están delegadas a nadie las funciones en las urbanizaciones, es que usted ha dejado de cumplir lo que se tenía que haber cumplido. Entonces, no han pagado las urbanizaciones y ha habido una dejación de funciones y una nefasta gestión. Una más a la suma de todo lo que ustedes están haciendo, o no haciendo, mejor dicho. Gracias, señora Carceller. Yo voy a ser muy breve y decir que, bueno, pues el proceso de adjudicación de los contratos se ha hecho más largo de lo esperado porque era un contrato complejo. Los técnicos han tenido que hacer pliegos, volver a estudiar. Han ido surgiendo a lo largo del camino detalles como era el tema del agua, que nos tenían que ceder el uso de las instalaciones y el tema del agua, que es propiedad de ellos. Una serie, la ley de contratos nueva, bueno, una serie de temas han ido surgiendo a lo largo del contrato que se ha alargado, que no ha estado parado en ningún momento. Se ha ido alargando en el tiempo y ellos han ido prestando el servicio. Y ellos han ido prestando el servicio y ellos sabían que iban a cobrar. Y no ponga aquí usted cara de pena diciendo que los trabajadores no pueden cobrar porque eso sabe usted perfectamente que no es cierto. Sí, 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 lo ha dicho señora Carceller, que usted se enreda, se enreda y no sabe al final lo que dice. Señora Carceller, yo a usted no la he cortado. Madre mía. Ni la mía. Y simplemente se ha alargado el proceso en el tiempo por una serie, pues bueno, problemas que van surgiendo. La Administración a margen de ser muy lenta era un tema muy complejo y se ha ido alargando en el tiempo la adjudicación. Que hoy día, como bien ha dicho la señora Carceller, ya están los contratos firmados tanto con la urbanización monasterio como con la urbanización al final. Es verdad que le llamamos a una reunión el 23 de julio, el 23 de julio fue la reunión donde el señor interventor le dijo y explicó que emitieran las facturas, que fueran emitiendo facturas. Pues han ido aportando documentación, han ido trayendo facturas, los técnicos han tenido que ir informando y han hecho un gran trabajo y una gran labor tanto por parte de los técnicos como por parte del área de intervención para ver y estudiar y comprobar que se han hecho al detalle todos los trabajos que han presentado facturas. Han ido emitiendo facturas y al final, cuando ha estado todo completo y los informes de los técnicos favorables, pues se trae a pleno para pagarles. Este dinero estaba en el presupuesto, este dinero estaba en el presupuesto contemplado para poder pagarles. En lugar de pagarles mes a mes o pagarles los seis meses, se les va a pagar todo el año completo. Y tal y como usted dice, para mí también es una pena que el señor Babén no esté sentado aquí hoy. Que para que pueda contestarle, para que pueda ratificar lo que usted está diciendo. Porque hay por lo menos una urbanización a la que ustedes no se han dirigido en ningún momento. No es cierto, no es cierto que usted haya hablado con los gerentes ni con la Junta Directiva de una urbanización. En ningún momento. No, porque le habrían dicho otra realidad, no la que usted ha pintado. De todas formas, yo no voy a entrar aquí en detalles, ni en el detalle de que no hay concejal de urbanizaciones, y sí que hay de la playa. La playa es diferente. Sí, claro. La playa es un periodo estival, es una bandera azul, es una bandera de la cualitud, son muchos temas muy específicos que necesitan de un responsable que vaya controlando y vaya teniendo en cuenta todo lo que hay que hacer para mantener nuestra bandera azul. De todas formas, este tema no viene al caso. Lo que aquí se trata es de pagar un servicio que se ha prestado, que se ha comprobado, que se ha estudiado, que se ha visto que ha estado correctamente prestado y que el dinero, como contempla el informe de intervención, está reservado en el presupuesto de 2018. Nada más. Ahora, sin más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Atenciones? Se aprueba con los votos a favor de todos los grupos políticos y menos la extensión del Partido Mundial. Punto siguiente, señor secretario. Proposición del Grupo Político Municipal Compromís per demanar la retirada de la cartellería informativa institucional innecesaria. Expedient 114-2019. Tiene la palabra el señor Alcácer de Compromís. Buenas tardes a todos y a todas. A continuación, paso a describir brevemente la moción que presentamos. La contaminación visual hace referencia en general a los abos de elementos no arquitectónicos que alteren la estética, la imatge del paisaje tan rural com urbà i que generen un impacte visual invasivo no desitjat. Moltes vegades, sense adonar-nos, estos elements publicitaris que en el seu conjunt generen contaminació visual influeixen negativament. Com a administració pública, el mínim que podem fer és no contribuir amb les nostres accions a potenciar este problema. Actualment es pot constatar com el nostre poble persistirien a façanes, camins, parcs i carrers, cartelleria informativa sobre obres i inversions d'altres entitats públiques. I per això, des de Compromís per Puçol pensem que el que no hauria de ser un problema ja ho és per una falta de regulació i rigor en la seva retirada. Diàriament veiem a Puçol panells informatius d'obres subvencionades que fa anys que es van finalitzar. Pensem que aquests elements no aporten cap valor més enllà de l'informatiu i, per tant, haurien de ser retirats. Per retornar a l'entorn una imatge més neta, cuidada i respectuosa. És per això que, Compromís per Puçol, proposa al ple els següents acords. Instar a l'Ajuntament de Puçol a escometre la retirada de tots els cartells informatius d'obres subvencionades per a altres entitats públiques, així com dels elements de sustentació d'estos, finalitzades ja fa més d'un any. Instar a l'Ajuntament de Puçol a retirar els canvis, a realitzar els canvis oportuns perquè queden contemplats els protocols urbanístics, el seguiment dels elements informatius associats a obres per garantir-ne la retirada en un termini no superior a un any des de la seva finalització. I, per últim, informar a totes les formacions polítiques en representació a l'Ajuntament de la consecució dels punts anteriors. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Alcácer. Abrimos un primer turno de palabra. Se aprueba per unanimitat. Se aprueba per unanimitat. Siguiente punt, senyor secretari. Proposició del grup polític municipal Compromís per salvaguardar la taronja valenciana. Expedient 94-2019. Tiene la palabra el señor Esteve de Compromís. Moltes gràcies. Bona vesprada a tots i a totes. Bé, al setembre del 2017 Compromís va presentar una proposició no de llei perquè el govern no ratificara l'acord d'Associació Econòmica de la Unió Europea amb la Comunitat d'Estats d'Àfrica del Sud, subscrit per la Comissió Europea, on ja alertàvem dels danys que aquest acord produiria la cidricultura espanyola. A més, assenyalàvem que les produccions mediterrànies pagarien una vegada més el cost de les relacions comercials i polítiques de la Unió Europea en països terceros. Tractant-se d'un acord que anava a beneficiar a un únic país, Sud-Àfrica, ja alertàvem que s'obria amb aquell acord la porta a l'increment del volum de cítrics d'este país en el mercat comunitari i coincidiria amb el període en el qual la producció europea es comercialitza. Al mateix temps, demanàvem en aquella proposició que es garantirà que les importacions procedents de Sud-Àfrica compliren amb els mateixos requisits que la producció europea i assenyalàvem el perill de contagi de la plaga de la taca negra o citrus black spot, plaga d'extrema gravetat que pateix la producció d'aquell país i que pot arribar a afectar la citricultura europea degut a les importacions. Això suposaria la ruïna del sector cítrícula si penetrara en la Unió Europea la malaltia de la taca negra dels cítrics, que afecta principalment als fruits, encara que també a les fulles i digers. Esta proposició no de llei va ser transaccionada i, entre altres qüestions, es va acordar instar al Govern central a vigilar el compliment estricte de l'acord citat i sol·licitar, si es cau, l'activació de la clàusula de salvaguarda que marca el propi text de l'acord. I ara comprovem que ha succeït el que alertàvem i que el Govern central ha fet cas omís de la proposició aprovada el 2017 sense haver actuat i sense mostrar sensibilitat alguna sobre este tema. Ens trobem davant una campanya cítrícula que s'ha vist greument afectada amb preus ruïnosos per al cítricultor i fruita amontegada als camps. Les varietats extra, primerenques, no han tingut eixida comercial plena. Les que no s'han malvenut, segueixen l'arbre o el llaurador, les ha tingut que tiraran al carrer. Per això, i a la vista del que assinyala l'acord d'Associació Econòmica de la Unió Europea amb la Comunitat d'Àfrica del Sud, en el seu article 34, apartat 2, podran adoptar-se les mesures de salvavarda de durada limitada que suposen una excepció a l'acordat, si com a conseqüència de les obligacions d'una part, en virtut del present acord, incloses les concessions seran salàries, un producte originari d'una part s'està important en el territori d'altra part o de la SACO, segons el cas, en quantitats cada vegada majors i en condicions tals que causen o amenacen causar. En l'apartat A diu un perjudici greu a l'indústria nacional que produeix productes similars o directament competidors del territori, en l'apartat B pertorbacions d'un sector de l'economia que produeix productes similars i en les pertorbacions dels mercats de productes agrícoles similars. Estes mesures de salvavarda no excediran del necessari per a remeiar o evitar el perjudici greu o les pertorbacions. És evident que es complixen els tres supostos regulats transcrits en el territori de la Unió Europea i en aquell mateix article es regula la forma que podran adoptar les mesures de salvavarda durada i altres qualitats requisits. Este problema es produirà en totes les campanyes cítricoles i quan la Comissió reaccione i actue la pertorbació ja s'haurà donat, la qual cosa haurà aprofundit la ruïna dels cítricultors. No és just que per a beneficiar uns pocs s'arruïna per a aquestes pràctiques a sectors que donen treball a moltes persones com és el cultiu de cítrics i la seva comercialització que permet repartir de forma molt distributiva rendes en zones rurals i entre milers de treballadors. És per això que Compromís per Pusol proposa al ple els següents acords. 1. Instar al govern espanyol a que, amb caràcter urgent, sol·licite a la Comissió de la Unió Europea l'aplicació de la clàusula de salvaguarda de l'article 34 del citat acord perquè no s'importen cítrics d'Àfrica del Sud sense garanties per a evitar el contagi de l'ataca negra garantint el control mitjançant una inspecció adequada. B. Que sol·licite a la Comissió de la Unió Europea l'aplicació de les tres mesures que contempla l'article 34 apartat 3 en un grau suficient per a evitar les perturbacions en el sector cítrícula. C. Que insta a la Comissió Europea que agilitza els tràmits per a facilitar a les organitzacions de productors la retirada de 250.000 tones de cítrics del mercat en fresc dotant amb suficient pressupost els programes operatius destinats a tal mesura D. Que es genera una partida pressupostària suficient per a la retirada de cítrics del mercat en fresc d'aquells agricultors no pertanyents a cap organització de productors i en segon lloc enviar còpia d'aquestes acords als grups parlamentaris de les Corts Valencianes del Parlamentari del Congrés als grups parlamentaris del Senat i als parlamentaris espanyols a l'Eurocàmera així com a les associacions del Camp de Unió de Llauradors i Ramaders i Abba Asaha. Gràcies. Gràcies, senyor Esteve. Abrimos un primer turno de palabra. Tiene la palabra el senyor Esteve de compromís. Bé, vull dir, no vaig a parlar per compromís i no vaig a parlar del que dia ja es mitjans de comunicació en aquell setembre de 2016 quan s'aprova el tractat que el Parlament Europeu confirmà ahir això era el 15 de setembre de 2016 confirmar ahir els pitjors pronòstics per als executors valencians aleshores dia que l'acord al que s'oposaren tots els pseudodiputats de la comunitat llevat de nou del Partit Popular dos d'UPID que votaren a favor i nou abstencions del Partit Socialista dir també que la taronja ha sigut utilitzada pel govern central com a moneda de canvi per a blindar el preu del platan de Canàries per exemple és evident que estem totalment d'acord en què se blinden els preus del platan de Canàries així com altres productes de diverses, d'altres comunitats autònomes però no és menys evident que sempre, per a o per bé sempre aixim perjudicats els valencians i valencianes en aquest cas la taronja valenciana ha sigut moneda de canvi per a blindar el platan de Canàries com en altres ocasions ha sigut per a altres coses dir-ho perquè quedi constància gràcies Gràcies senyor Esteve té la palabra la señora Carceller del Partit Popular Bueno, simplement dir que el Partit Popular había traído una serie de medidas más concretas que, por supuesto, que estamos a favor de la moció que presenta Compromís en este sentido que la teníamos intención o tenemos intención de votarla a favor porque somos conscientes de que la presente de campaña citrícola ha sido calificada como la peor de los últimos años ya que el sector está padeciendo desde hace décadas una tremenda crisis y, además, es un sector fundamental en la Comunidad Valenciana Decir que habíamos preparado una serie de medidas que no iban en contra de las propuestas en la moció de Compromís sino, todo lo contrario, eran complementarias pero que al inicio del Pleno íbamos a entregaros una copia a cada uno para que se pudieran aprobar conjuntamente pero nos han dicho que no se puede presentar Entonces, sí que me gustaría por lo menos leerlas y que si luego a posteriori cuando se envíe se pueden añadir sin ningún problema Era una serie de medidas de promoción y mayor consumo de la naranja valenciana es decir, que se tenga diseñada una campaña de promoción de la naranja valenciana para fomentar el consumo de cítricos concretando qué acciones van a llevarse a cabo a nivel nacional y a nivel internacional Tener operativa una línea de créditos bonificados a través del Instituto Valenciano de Finanzas concretar los perfiles técnicos que van a tener las personas que se incorporen a la oficina del Consejo en Bruselas para defender el lobby cítrico la valenciano así como su número régimen laboral y retributivo y presentar un programa de retirada de fruta con fondos propios del que puedan beneficiarse los agricultores que no estén integrados en organizaciones de productores y una serie de medidas de carácter económico y fiscal de apoyo al sector agrario como que se presente un estudio de ayudas de mínimis para productores que demuestren pérdidas de renta como consecuencia de la actual crisis de trícola introducir medidas efectivas en la reforma de la PAC que son los programas agrícolas comunitarios que eviten la reiteración en la crisis de precios subsanando la discriminación que sufre la agricultura mediterránea y especialmente el sector de frutas y hortalizas dado el liderazgo mundial de España en el comercio de cítricos en fresco se solicita al gobierno español que lidere una iniciativa a nivel europeo de revisión e impacto de los acuerdos bilaterales de la Unión que impliquen importación de cítricos procedentes de países terceros para el establecimiento de las oportunas medidas correctoras cuando se evidencie que estas importaciones o la suma de ellas generan perjuicios graves en el sector agrícola que se bonifique al 100% el híbrido rústica del presente ejercicio de 2019 de las parcelas destinadas a cultivos agrícolas así como el 50% del híbrido urbano en los edificios destinados a usos agrícolas establecer para los cítricos el módulo cero en el sistema de evaluación objetiva del IRPF e introducir en los seguros agrarios el aseguramiento de rentas mínimas basados en los costos de producción complementarias a las presentadas por Compromís no tenían una de las que presentábamos también era la cláusula de salvaguarda pero la habíamos eliminado puesto que ya estaba en su enmienda simplemente era de apoyo y de complemento a la moción que presentaba Compromís entendíamos que era en beneficio de todos porque se aportaban más datos pero bueno no han querido que la presentemos pues no se presenta ya está simplemente decir lo que queríamos aportar Gracias señora Carceller abrimos un segundo turno de palabra tiene la palabra el señor Esteve de Compromís Muchas gracias bé pues diré simplemente que independient que no nos habíamos comentado res abans pero independient de eso lo que es muy fácil los seus eurodiputados que allí voten a favor del tratado no diga allá una cosa y así una otra que es lo que porten vosotros siempre pues a lo mejor eso es muy fácil dirigís caso usted a los seus eurodiputados y diga les mesures que tienen que prendre y que coneguen la realidad de lo que es la agricultura valenciana y en este caso la situación de la taronja valenciana mira si es fácil nosotros entendimos un pero ustedes en tienen más y han votado no es que se han abstenido han votado en contra a favor del tratado mejor dicho a favor del tratado por tanto a ver si se aclaricen entre ustedes o son diferentes partidos populars gracias gracias señor steve tiene la palabra la señora gómez del partido socialista buenas tardes a todos y a todas bueno una vez conocido el contenido de la moción sabiendo el trabajo que se está haciendo desde el consejero para ayudar a superar a paliar la situación que se está viviendo en el sector cítricola evidentemente vamos a votar a favor de la moción gracias gracias señora gómez tiene la palabra la señora carceler del partido popular pues mire señor steve el primero que ha defendido la interposición de la clausura salvaguardia ha sido el señor esteban gómez que es eurodiputado del partido popular a usted le dará mucha risa o le parecerá muy nimio pero simplemente creo que aquí no vamos a discutir es que no vamos a discutir ni vamos a entrar en discusión porque creo que todas las medidas todas las medidas de apoyo al sector agrícola valenciano y en concreto a los cítricos van a tener nuestro apoyo por lo tanto por mucho que usted quiera decir que el partido popular ha votado es que me da igual o sea nosotros estamos aprobando una moción en un pleno y lo bueno aquí ellos tienen derecho a cortar y hacer todo que nadie les llame la atención los demás no bueno simplemente que vamos a votar la moción porque nosotros sí que estamos a favor de que se aprueben medidas en beneficio del sector cítrico la valenciana gracias señora carceler entonces se aprueba por unanimidad se aprueba se aprueba por unanimidad siguiente punto señor secretario a la señora cortey que también se adherieron a esta propuesta compromiso y ahora puso en la comisión informativa si no me han informado mal es que no lo no lo han puesto en la convocatoria ahora tiene la palabra la señora cortey buenas tardes a todos por el refuerzo y la apuesta en valor de las medidas contempladas en el pacto de estado en materia de violencia de género voy a pasar directamente a la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el ministerio de sanidad e igualdad el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida lo que en términos absolutos supone 2,5 millones de mujeres en España el 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año el 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron los episodios de violencia pero solamente el 28,6% presentó denuncia a pesar de estos datos demoledores que explican por sí solos la necesidad de políticas específicas también hay otros que van indicando los cambios que se están produciendo entre ellos el 77,6% ha conseguido salir de la violencia de género el 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica social o legal sin embargo a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la ley integral del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esto supone para la convivencia democrática a pesar de todo ello hoy algunas fuerzas políticas plantean una demolición de todas las estructuras de prevención atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política el compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho exigen un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género no podemos no debemos poner en peligro el presente y el futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas así lo exige la sociedad y en particular las organizaciones de mujeres que saben que en esta materia solo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres por todas estas razones se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género mantenerla como prioridad política y democrática aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el pacto de estado en materia de violencia de género por todo ello se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos primero instar a la administración estatal y autonómica a reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el pacto de estado en materia de violencia de género de congreso senado y en el pacto valenciano contra la violencia de género con el objetivo de combatir el terrorismo machista el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y valenciana que tiene el caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer dos manifestar la repulsa del ayuntamiento de Puzol a todas las manifestaciones de dicha violencia su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores tres expresar el rechazo del ayuntamiento de Puzol a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o mineralización de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista así como el drama social y las consecuencias que tienen para las víctimas cuatro en este sentido rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres dado así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema y el quinto en el marco del refuerzo de la iniciativa para combatir esta lacra se compromete a impulsar la aplicación de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y de los pactos tanto estatal como valenciano contra la violencia de género en coordinación con todos los poderes públicos Gracias señora Cortell y abrimos un primer turno de palabra tiene la palabra la señora Mazo de Compromís Gracias señora alcaldesa buenas tardes a todas y todos evidentemente nos mantenemos en la postura de la comisión informativa y expresamos ya el deseo de adherirnos y vamos a votar a favor me gustaría recalcar que desde Compromís siempre hemos defendido y defenderemos la equidad y los derechos humanos como un punto esencial de nuestras políticas y nos definimos como feministas y el feminismo significa la lucha por los derechos de las mujeres y de todas las políticas que favorezcan la igualdad de género y la equidad pero también evidentemente que generen una transformación social la discriminación de las mujeres no es una maldad de algunos o de muchos hombres es un sistema social que es el patriarcado que crea desigualdades y deja en situación vulnerable a las mujeres no entendemos la política que no tenga en sus prioridades la equidad la igualdad la tolerancia y la democracia dicho esto esperemos que esta moción se apruebe por unanimidad de todas las formaciones políticas ya que en este ayuntamiento siempre hemos estado unidos en este tema gracias gracias señora mazo tiene la palabra la señora cortey del partido socialista gracias aunque hemos avanzado en sensibilización visibilización prevención y respuesta judicial ante este tipo de delitos aunque da mucho camino por recorrer por ello en 2017 las fuerzas políticas aunamos esfuerzos para aprobar un pacto de estado contra la violencia de género en el congreso y en el senado que también se ha hecho ostensivo a algunas cámaras territoriales y aunque hay quienes pretenden negar esta realidad las cifras son elocuentes 976 mujeres asesinadas por violencia de género a manos de sus parejas o exparejas desde el 2003 hasta el 2019 y 166.280 denuncias por violencia de género en 2017 no hace falta mucho no hace falta mucho más que añadir para tomar conciencia de la dimensión y la profundidad de la realidad a la que nos enfrentamos y que algunos quieren desfigurar necesitamos derroblar los esfuerzos de los poderes políticos contra la violencia de género y rechazar con rotundidad cualquier pronunciamiento que opune la eliminación o minoración de medidas de protección de la mujer frente a la violencia machista Gracias señora Cortés y tiene la palabra la señora Carcelles del Partido Popular La verdad es que a mí me sorprende que a estas alturas alguien presente una moción de estas características porque como ha dicho la señora Mazo en este ayuntamiento nunca ha habido voces discordantes en ese sentido todos los partidos políticos de manera unánime hemos apoyado la lucha contra la violencia de género siempre siempre en todos los casos entonces no entiendo a que viene esto una moción para reforzar es que de verdad yo no entiendo en este caso al Partido Socialista que es quien la presenta de manera inicial porque no sé qué sentido tiene entonces después de estar escuchándolos un rato y decir varias veces utilizan eufemismos para no decir no nombrar a un grupo político quienes quien pretende negar una realidad la complicidad de partidos políticos quienes dan cobertura política esas son varias de las de las frases que han utilizado en esta en esta moción presentada por el Partido Socialista para hacer una defensa o un alegato en contra de la violencia de género cuando está claro clarísimo como el agua que todos estamos en la misma lucha en el mismo bando y que todos somos partidarios de adoptar medidas en este sentido para favorecer la lucha contra la violencia entonces sí que me sorprende que hablen del pacto de estado contra la violencia de género porque ese pacto de estado del que ustedes hablan es un pacto de estado que aprobó estando en el gobierno el Partido Popular que fue desde un gobierno del Partido Popular el que impulsó ese pacto de estado en el que se buscó el consenso de los grupos parlamentarios de las asociaciones de mujeres de las comunidades autónomas de las instituciones y de la sociedad en general para la aprobación además ese pacto se dotó económicamente con un compromiso de más de mil millones de euros durante cinco años 200 millones al año que tuvieron ya reflejo en los presupuestos generales del estado de 2018 por tanto el Partido Popular como siempre seguirá apoyando aquellas iniciativas que mejoren la respuesta ante la violencia de género como hemos hecho desde el gobierno incluso a veces en solitario porque recuerdo que en el año 2015 sin el apoyo del Partido Socialista se incorporaron a los menores para que fueran también víctimas de la violencia de género no tuvimos entonces el apoyo del Partido Socialista no lo tuvimos se aprobó en solitario por parte del Partido Popular que vengan ahora a un pleno a darnos lecciones de cómo se apoyan las medidas de la violencia de género a mí no deja más que sorprenderme porque lo que están haciendo es están nombrando esto el pacto de Vox en Andalucía con el PP cosa que no se atreven a decir directamente pero que nosotros sí que nos vamos a atrever a decirlo y saben por qué nos vamos a atrever porque aquí hay públicas y publicadas 37 medidas de este pacto de gobierno pacto de gobierno que por cierto no es con Vox es del Partido Popular y de Ciudadanos y Vox únicamente apoyó una investidura en esos 37 puntos de este pacto de gobierno que ustedes obvian nombrarlo pero que todos sabemos que flota en el aire y no vamos a ser cínicos y lo vamos a poner encima de la mesa no hay ni una sola medida ni una sola medida que vaya en contra de la mujer y en contra de las medidas contra la violencia de género ¿saben lo que me parece señores del Partido Socialista? que esto es una pataleta una pataleta porque han sido ustedes desalojados de la Junta de Andalucía como no han podido hacerlo de otra manera han culminado a toda la sociedad andaluza y a las que ustedes llaman feministas porque es que aquí ustedes se arrogan el adjetivo de feminista ustedes se arrogan el adjetivo de feminista como si las demás mujeres no lo fuéramos como si las mujeres que no pensamos en todo igual que ustedes fuésemos favorables a que se den hechos de violencia de género pero en qué cabeza cabe en qué cabeza cabe señora Cortell y lo digo porque usted es la ponente de esta moción en qué cabeza cabe que cualquiera de las mujeres que estamos aquí podamos apoyar la violencia de género o no ser favorables a que se adopten medidas en contra de la violencia de género ahora lo que no me gusta son las mentiras lo que no me gusta son las falsedades lo que si ustedes se lo leen verán que no hay ni una sola medida porque ya hizo el Partido Popular de eje vertebrador para que ninguna medida en contra de la violencia de género fuera parte de este pacto de gobierno tampoco por parte de Ciudadanos ni por parte del PP ni por parte de Ciudadanos claro ustedes ven lícitas los pactos que hacen ustedes esos les encantan todos los pactos que hacen ustedes incluso con proetarras les parecen maravillosos señora Cárdenas vaya terminando que ya está excediendo en el tiempo y excediendo en su lenguaje incluso con independentistas esos les parecen maravillosos ahora cuando son otros los que pactan ya les parece todo horroroso y a qué se dedican a mentir a sacar a la gente a la calle y a contar mentiras porque si ustedes se leen el pacto no hay nada que vaya en contra de la violencia de género y como tengo un segundo turno pues en el segundo turno continuaremos continúen continúen abrimos un segundo turno de palabra tiene la palabra ¿alguno más? la señora Cortell la señora Gómez portavoz del Partido Socialista señora Carceller somos un partido feminista sí y nos la rogamos ¿por qué? porque llevamos muchos años trabajando por evitar la violencia de género por la defensa de las mujeres por generar derechos y no retroceder en derechos como está pasando con algunos partidos que están apareciendo en el panorama político actual y que están empezando a florecer como setas y que lo que lo que pretenden es hacer un retroceso en derechos y usted ha hablado de Vox pues sí efectivamente Vox es uno de esos partidos que en su programa lleva el retirar los derechos que se han conseguido para evitar la violencia de género dice que es una pataleta no frivolice no una pataleta porque nos han desalojado de Andalucía perdone este este tema es un tema muy serio no frivolice nada de pataletas retroceso de derechos cuando la izquierda gobierna los derechos evolucionan y avanzan cuando ustedes gobiernan los derechos retroceden y en este caso con la ayuda de unos radicales de ultraderecha llamados Vox son un peligro sí señora Carceller y por eso hay que rehacer y renovar y reforzar y poner en valor las medidas contempladas en el pacto de estado en materia de violencia de género sí lo hicieron ustedes nosotros estábamos en la oposición y estábamos peleando porque ese pacto se hiciera pero no lo detaron de presupuesto se ha dotado en el 2018 y usted nos quiere dar ahora clases y lecciones a nosotros pataletas frivoliza usted con este tema qué problema hay en reforzar y poner en valor las medidas que se contemplaron en ese pacto de estado que hicieron ustedes qué problema tienen si la cuestión es reforzar y ampliar si en este tema todavía nos queda mucho camino nos queda mucho camino señora Carceller no frivolice no frivolice con este tema gracias gracias señora Gómez tiene la palabra la señora Carceller del Partido Popular mire señora Gómez por repetir una mentira veinte veces no se convierte en verdad yo no frivolizo no he frivolizado nunca con este tema nunca he frivolizado y no porque usted lo diga veintisiete veces no va a hacer que yo frivolice entonces usted quiere utilizar un término para engañar lo siento mucho señora Gómez no he frivolizado jamás y no lo voy a hacer ahora y usted sí que está utilizando un tema como es la violencia de género de una manera partidista y además como una pataleta si decir la verdad es frivolizar perdone pues llámelo como quiera pero de verdad que no frivolizo mire son un partido feminista el partido socialista es un partido feminista el partido popular no pero fue el que impulsó el pacto de estado contra la violencia de género que no lo dotamos que se ha dotado en el 2018 ¿me puede decir qué presupuesto ha aprobado su gobierno señora Gómez Pimpollo? ¿me puede decir qué presupuesto ha aprobado el señor Sánchez desde que es presidente? porque que yo sepa el señor Sánchez no ha aprobado ningún presupuesto usted está todavía gobernando con los presupuestos que aprobó el señor Rajoy entonces ¿qué dotación presupuestaria han hecho ustedes al pacto contra la violencia de género? ninguno ninguno no nos va a dar lecciones ni de feminismo ni de medidas contra la violencia de género porque no va a oír de esta bancada que nosotros estamos en contra nosotros el partido popular no somos Vox no se equivoque señora Gómez nosotros somos el partido popular y siempre hemos sido muy claros muy claros en la defensa contra la violencia de género no nos quiera meter en el mismo saco porque no se lo voy a tolerar y no se lo voy a tolerar hablando de partidos no partidos a los que usted apoya y a la señora alcaldesa le molesta que yo diga que ustedes pactan con proietarras y con independentistas y yo tengo que tolerar que ustedes me digan que nosotros negociamos sí, sí que lo ha dicho señora Sánchez sí que lo ha dicho señora Sánchez ese lenguaje que usted utiliza ese lenguaje pues el mismo que utiliza usted cuando me acusa o no se acusa de pactar con determinados partidos de cosas que no son ciertas porque le vuelvo a repetir leanse las cosas no vayan de oídas y porque les presenten una moción la traigan a pleno sin comprobar lo que se está diciendo ustedes pactan con quien quieren y no pasa nada todo es lícito cuando lo pacta el Partido Socialista ah, ahora cuando pacta el PP con alguien veamos qué pasa pero ¿qué hemos pactado? señora Carcel vaya terminando leanse las medidas veanse las medidas y ustedes no van a hacer que en esta bancada popular cambiemos la opinión respecto a la violencia de género seguiremos apoyando siempre como hemos hecho hasta ahora todas las medidas contra la violencia de género eso no opta a que nosotros nos abstengamos por la versión por la versión tergiversada que dan de una realidad en una moción que presentan a este pleno gracias señora Carcel ha sido usted víctima de su propia trampa está muy nerviosa usted sabrá por qué porque aquí la moción en ningún momento habla de que usted ya ha pactado en Andalucía con vos pero usted usted no sé vamos no sé qué es lo que tiene qué es lo que tiene qué es lo que le duele porque dice no 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 hemos pactado con vos hemos pactado con Ciudadanos y Ciudadanos y el PP no es cierto no ha pactado usted con Ciudadanos y con Ciudadanos y luego usted con vos el Partido Popular con vos y andaremos y veremos lo que han pactado una cosa es lo que se ha hecho público y otra lo que hay en privado porque desde el primer momento señora Carceller la próxima vez la tiro usted fuera guarde usted silencio porque ya van dos dos veces que usted interrumpe me interrumpe cuando estoy hablando sí no 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 perdone usted la próxima va usted a la calle otra vez ya está bien la falta de respeto y la falta de educación que usted gasta en este pleno señora Carceller quiere usted irse ya ¿verdad? bien dice que es que no entiendo la que ha montado la señora Carceller por una moción que refuerza y queremos reforzar el tema de contra la violencia de género el tema de económico tanto económico el apoyo porque no se trata señora Carceller de ser feminista no no se trata de ser feminista sino de no ser machista de no ser machista y de no permitir y de tratar de erradicar la violencia de género contra las mujeres de eso es de lo que se trata aquí ni feminismo ni machismo ni nada hay muchos hombres hay muchos hombres entiendo que un porcentaje importantísimo que son feministas también serán todos del partido socialista fíjate que se arrogan y dice que ustedes no ha sido no aquí no ha habido nunca voces discordantes es cierto pero no sé por qué motivo usted está tan alterada esta tarde porque la moción le repito que no nombra a vos lo que pasa que claro a ustedes les pica les pica que se diga que hay partidos políticos que están en contra de 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 reforzar y del pacto contra la violencia de género pues mire usted claro que los hay claro que los hay lo han dicho lo han hecho público pero si ustedes no hubieran pactado con ellos no les molestaría los presupuestos generales del estado que aprobó el señor Rajoy no es cierto que llevaran 200 millones no es cierto no es cierto se ha conseguido el gobierno actual un remanente de aproximadamente unos 20 millones en 2018 un remanente en el mes de diciembre cuando ha podido bueno cuando los remanentes se van recopilando de las distintas aplicaciones presupuestarias de aproximadamente unos 20 millones de pesetas y así nos perdón perdón unos 20 millones de euros y en lo que ha repartido a los distintos municipios los que nos ha repartido a los distintos municipios de toda España pero el señor Rajoy puso cero patatero ni un céntimo ni un céntimo en los 20 millones de euros ha sido con los remanentes que se han conseguido y la previsión si en algún momento se puede aprobar el presupuesto de 2019 si es de 200 millones pero para 2019 si hay presupuesto en el gobierno del estado y si no pues tendrán que hacer lo mismo lo mismo que este año y nada más simplemente le digo a la señora carceler que no se atere que se carme que han pactado en Andalucía nosotros sabemos que aquí el Partido Popular siempre ha apoyado estas propuestas y mociones y que la verdad es que es una pena que intenten dar marcha en cuanto al pacto contra la violencia de género pero desgraciadamente en Andalucía andaremos y veremos lo repito otra vez y es muy triste mucha bueno ya termina la turno de intervenciones pasamos pasamos a la votación o se aprueba por unanimidad pues pasamos a la votación votos a favor de la propuesta y abstenciones en contra no abstenciones del Partido Popular siguiente punto señor secretario donar la adjudicación a la adjudicación de un estudio de viabilidad para la cafetería del campo de fútbol entonces no sabemos en qué situación se encuentra esta cafetería y por qué se adjudica a una empresa llevar a cabo un estudio de viabilidad no sabemos el motivo queríamos que nos lo explicara gracias gracias señora carceler la resolución la tengo aquí es la 46.618 barra 2018 y dice vista la necesidad y conveniencia de proceder a la prestación del servicio para la redacción de un plan de viabilidad en la cafetería del campo de fútbol 46.618 pues será 4.000 ya me lo he imaginado gracias señora carceler siguiente punto del orden del día le daremos respuesta no no le daremos respuesta siguiente punto del día señor secretario pregs y preguntas algún ruego alguna pregunta tiene la palabra el señor agustí darapuzón gracias señora alcaldesa buenas tardes a todos y a todas tengo varias preguntas aquí para las concejales del urbanismo que no hace falta desde la punta si queréis te he hecho una copia también porque hay muchas y son que en el mes de octubre del año pasado se aprobó la ordenanza que regula las viviendas municipales y visto que es un tema muy importante y necesario para los vecinos de Pusol quisiera saber si se ha procedido a realizar las actividades necesarias para la adecuación de las viviendas municipales y ponerlas en condiciones de uso en caso de que alguna no lo estuviese en otras palabras si se está gastando el dinero que había destinado para ello se va a dejar en el cajón otro año más como hasta ahora otra pregunta si se ha recibido alguna demanda de dichas viviendas por parte de vecinos de esta localidad si se ha iniciado el procedimiento de verificación o informe por parte de los servicios sociales de alguna familia que lo haya pedido o de las que ya están ocupando las citadas viviendas si se ha iniciado algún procedimiento nuevo de adjudicación si se está trabajando en el control de las viviendas que están ocupadas para ver si los inquilinos u ocupantes cumplen con los requisitos que contempla la nueva ordenanza y en caso de que no si se está procediendo cumplir la ordenanza por parte del ayuntamiento si se tiene pensado añadir la disposición transitoria que en su momento se retiró cuando se aprobó dicha ordenanza que hacer alusión a la renovación o no de los arrendatarios que están ahora mismo utilizando las viviendas municipales si se está publicando o se ha publicado en todos los medios municipales disponibles la bolsa de viviendas propiedades de este ayuntamiento y luego otra pregunta que me ha venido ahora de voto pronto cuando se ha estado tocando lo de pleno si hay más casos como el que hemos tocado en el pleno sobre el trabajo que se está realizando sin convenio o sin contrato de licitación gracias Chevi luego nos puedes dar copia luego nos puedes pasar una copia de las preguntas a nosotros también vale vale gracias he dejado dos ruegos ¿puedo? que nos han llegado protestas de propietarios de campos en varias zonas del término de Pusol como son en la partida de Brosquils el recado del cabal carretera transversera y por la fábrica esta de fumigasa en las que nos anuncia que hay ciertos terrenos abandonados con matojos y hierbas secas en las que se pueden producir incendios como ocurrió el día 23 del presente mes en el que se quemó uno de ellos con el riesgo de que el fuego pudiese pasar a otras parcelas colindantes con árboles frutales con el agravante de que están en la campaña citrícola y en otras que tienen animales equinos cerca con el perjuicio que sería aún mayor en caso de que se extendiera el fuego a las citadas parcelas rogaría al regidor correspondiente que tratase de averiguar los terrenos que puedan presentar este peligro y tomase las medidas oportunas gracias y luego también también me ha salido de voto de pronto que rogaría también a quien corresponda que ya que el señor Valoyarri no tiene las competencias como concejal de las urbanizaciones se modificara el portal de transparencia de Expusol que es de dominio de este ayuntamiento ya que en él a día de hoy sigue apareciendo el señor Valoyarri como concejal de las urbanizaciones y de seguridad ciudadana en las urbanizaciones gracias gracias señora Eustí tiene la palabra la señora Mato gracias tengo un ruego y una pregunta el ruego no sé si me lo podrá contestar el señor Valoyarri o la señora Gómez hemos observado que en la plataforma de contratación del sector público aparece con el número de expediente 33 barra 0068 un contrato menor por importe de 4.800 euros en concepto de servicio de defensa jurídica del ayuntamiento de Pusol para la reclamación de los alquileres impagados siempre hemos comentado que se trata de un asunto que viene muy de lejos y que va para largo evidentemente y que va a afectar sí o sí al equipo de gobierno próximo que entre entonces nos gustaría y les rogamos que nos informen a los demás grupos políticos de qué inquilinos son qué importes se van a reclamar cuáles son un poco los tempos y entendemos también que habrán valorado las posibilidades reales de cobro ese es el ruego luego la pregunta va para la señora Cortell desde el pasado 13 de diciembre no se ha convocado la comisión de ayudas de emergencia hoy a día de hoy 28 de enero sigue sin convocarse una vez se convoque hay que tener en cuenta que como mínimo pasarán otros 15 días más o 20 días más para que los usuarios y beneficiarios tengan esos importes en sus cuentas estamos hablando de ayudas que ya lo dice la comisión ayudas de emergencia que son de máxima urgencia porque estamos hablando de alquileres alimentación infantil pobreza energética entre otros puntos y las preguntas son muy sencillas por qué nos ha convocado cuando piensan convocarla y qué es lo que está pasando gracias gracias señora Mazo tiene la palabra el señor Esteve muchas gracias en principio para el señor Manzanek y la señora Gómez un preg todo debido a que es dimarts ya mercat en la zona del carrer Sid y a Diacens y el gran número de negocis que hay así como que me imagino que se vol fomentar el uso de más alternativo de vehículos es decir como la bicicleta en lugar de utilizar el vehículo rodado preguemos la col·locación de una parca bici en el carrer costera en creuament con el carrer Reien Joume porque hay mucha gente que nos lo ha demanado es decir porque volen desplazarse en bicicleta y arriben al mercado o los negocios de ver allí y no hay lloc para aparcar las bicicletas pero el señor Ballarri un preg también en la pasada que a Balgata de Reis fue denunciado alguno de los vehículos que arrossegaven en las carroses por no haber pasado la ITV o por no tener la aseguranza actualizada si el Ayuntamiento es el organizador de este tipo de desdevenimientos preguemos que se envía en el suficient en temps de antelación un recordatorio als col·lectivos colaboradores con falles agrupación de penyes col·lectivos esportivos etc. para que tengan la documentación actualizada de los vehículos que van a ser utilizados organizar la cabalgata pensemos que no es simplemente ese día a trabajar y estar ahí sinó a part d'això des del principi fins al final que se comença tot tota l'organització estar ahí pendent de tots els detalls senyor Ballarri i senyor Aragomés també un preg en el passat pleia els vaig comentar que un veí del carrer Ronda que és portaveu dels veïns d'aixe carrer ens informava que hi havia un dipòsit d'aigua fet de fibrocement abandonat ha passat un mes i encara continua diguem si continuar ahir mateix m'ho ha ratificat i tinc un àudio del veí perquè li dic dimeu abans del ple si ho han llevat perquè potser resulta que se programa la retirada i potser el retiren este matí per dir alguna cosa i encara està ahí és més diuen és que ells sent que ja estan realitzant una obra per aixer que en el cementeri o alguna cosa o anien a la parcel·la i estan ja molt de temps i ocasionen moltes molesties per al veïnat i acaben un clàssic per a la senyora l'alcaldessa des de fa molts plens ja li pregunto i la revisió de llocs de treball pa quando gràcies gràcies senyor Esteve té la paraula senyora Cácer bé en primer lloc volia fer un preg este tema és un tema penso que antic perquè ja s'ha comentat així alguna vegada en el ple que fa referència a les parts metàl·liques que té la passarel·la de la vereda del Camila Mar que quan ve l'hivern i cau la rosada per la humitat és molt lliscant i poden caure ciclistes i vianants s'ha comentat alguna vegada de buscar algun tipus de pintura per evitar que rellisca tant i preguem que estudien a fons la possibilitat d'aplicar algun tipus de tractament per evitar caigudes en esta infraestructura després volia fer dues preguntes des de fa ja unes quantes setmanes o mesos hi ha un gran clot en el centre del pont de la UE21 baixant en el carril de l'esquerra cap a la mar este clot ha provocat més d'un rebentó de roda i un incident amb un cavall i la pregunta seria quan tenen pensat reparar-lo encara que siga de manera provisional i l'última pregunta aprofitant l'assumpte volia recordar-lo en la necessitat de reparació en les entrades nord i sud d'este poble en l'entrada nord la reparació de nombrosos clots de la nacional 340 a la altura del semàfor del mas i mas pel desgast del paviment degut als nombrosos trànsit de la zona i més tenint en compte que estem parlant de l'entrada al poble i dóna prou a la imatge i en la part sud que és un tema que també s'ha comentat en este ple el tema de la barana o de la tanca de protecció del barranc del Puig cap al Puig o cap a Rafael Bunyol sabent que no és de titularitat municipal perquè ja canvia sí que és cert que s'ha reparat tot el camí fins a arribar ahir s'ha quedat a part del pont considerem que és molt perillós per al trànsit sobretot de ciclistes però també de vehicles que té la zona i la pregunta és per a quan se pensa reparar o quins tràmis s'han fet fins al moment per instar a l'organ competente que fa a la reparació gràcies gràcies senyora Rosa el firme el piso està tot alçat i em diuen que porto més de dos mesos les valles estes allí ficades l'altre és referent a la pista de bàsquet que n'hi ha en la plaça de la Generalitat el que és la valla està tota plena de forats el que és la valla metàl·lica i entonces n'hi ha algun fil també ja que eix pel seu compte per allí tot descontrolat i pot també afectar algun usuari de la pista i la tercera és en la plaça del país en el parque supon que el consejador corresponent no l'haurà vist perquè si l'haverà vist és evident que l'haverà arreglat perquè el que és el muret interior d'este parque la part que dona al carrer Germanes Martínez està en un estat lamentable en quant a estètica i més encara per el tema seguretat perquè ja que és un tema de xiquets jo m'agradaria que ho veureu i quan tant és millor perquè este muret la part superior està totalment sol i no sé com ha passat ja qualsevol coseta és prou cridaner com se veu de la manera que està i a dir que és la part que es dona al carrer Germana Martínez vale gràcies 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 Señor Menara, tiene la palabra el señor Esteve. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo tenía sobre las obras del obispo Erbás, tengo dos temas. Primero, hay una resolución, la 4.626 de 2018, que hay un informe de reparo como consecuencia de la deficiente recepción de la obra el 20 de diciembre de 2018, aunque sí que se reconoce la obligación de dos facturas por el importe de 184.000 euros. En esta misma resolución se insta la subsanación de los defectos constructivos que constan en el acta de recepción, dando un plazo de 20 días naturales para la subsanación. La pregunta es, ¿se han subsanado en plazo? Y, en caso de que no se hayan subsanado en plazo, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Qué medidas se han tomado? Y si hay algún informe que nos puedan presentar para ver cómo ha quedado esta obra. Por otro lado, de la misma obra también hay otra resolución en la que se insta a la Diputación, como esta obra es una subvención de la Diputación y tenía que estar acabada a finales de diciembre y no se acabó, se insta a la Diputación a prorrogar el plazo de justificación hasta el 28 de febrero. Me gustaría saber si se ha concedido esa prórroga y la otra es si piensan que estará acabada el 28 de febrero, porque a mí me da que, por las pruebas que se están haciendo últimamente, el 28 de febrero no estará acabada tampoco, estará acabada la obra como debe de estar acabada. Esa pregunta por un lado. Después, por otro, pregunté hace, creo que, dos plenos por las visitas escolares al Ayuntamiento. No se me contestó, lo dieron como no les importa si nosotros venimos o no venimos. Esta semana ha vuelto a haber visitas escolares en el Ayuntamiento, porque las he visto, porque justo he venido a presentar un registro de entrada y otro día he pasado por la puerta y las he visto dos días, por lo menos. No estoy aquí de continuo, pero las he visto los dos días y tampoco nos han avisado. Se ve que no quiere que tengamos ningún tipo de relación con los alumnos, para que no los podamos adoctrinar o por el estilo. Supongo que será por eso. Y, por otro lado, tras la noticia aparecida en la prensa relativa a la cabalgata, en el que hay dimes, diretes, este dice, el otro dice y tal, sí que nos gustaría saber, en realidad, qué ocurrió en la cabalgata. Y suponemos que haga algún informe de la policía, nos lo puede hacer llegar, y si no lo hay, yo creo que debería de pedirlo y hacernos llegar a los grupos políticos. Muchas gracias. Gracias, señor Esteve. Tiene la palabra el señor Ávila. Gracias. Bona nit. Fa varios meses que el cens de AUS, que hi havia al Parc Rivelles, començar a disminuir hasta casi desaparèixer, com a conseqüència, supostament, d'una infecció vírica. Nos gustaría saber si existe algún tipo de informe de algún veterinario y, en caso de que exista, nos agradaría tener una copia del mismo o saber realmente si se sabe lo que ha pasado. Gracias. Gracias, señor Ávila. Tiene la palabra la señora Carceller. Bueno, yo dos cositas bastante rápidas. La primera es que ya, en varios plenos, le he dicho a la señora alcaldesa que no juzgue mis estados de ánimo, que tiene esa manía. Se dedica a decir en cada pleno si yo estoy nerviosa, si yo estoy… Y yo creo que la que se pone nerviosa cuando me escucha es usted, pero yo creo que he estado muy tranquila todo el pleno. Entonces, yo digo lo que quiero decir y no caigo en mis trampas. Yo soy muy consciente de lo que digo, lo que quiero decir y lo que no quiero decir. Entonces, le pido, y es un ruego, que, por favor, interprete mis palabras, pero no mis gestos, mi estado de ánimo o mi supuesta situación de nerviosismo, esa que usted me achaca pleno tras pleno. Igual es que psicóloga, tiene razón mi compañera. Sí, sí. Por otra parte, ya que ya al hilo, pues, dedíquese a la psicología, pero con quien corresponda, no conmigo. De todas formas, le voy a instalar una cosa. Ya que hemos hablado de pactos y de todas esas cosas que se han hablado en esa moción y se ha quedado en el tintero, pues, aprovecho también un ruego y le insto que se dirija al presidente del Gobierno, que es de su partido. Como muchas veces han hecho ustedes aquí dirigiéndose a nosotros cuando gobernábamos para que nos dirigiéramos al presidente del Gobierno o a los ministros, como si fuera un de tú a tú, pues, yo le insto a que se dirija al presidente del Gobierno, que esté, fíjese, ha tenido una oportunidad que este sábado ha estado aquí, y que le pida, que le pida que le dé por escrito el pacto que ha hecho con sus socios de Gobierno. Porque yo sí que tengo el que se ha hecho en Andalucía, pero todavía no he podido leer en prensa el que ustedes han firmado con Bildu, con los independentistas y con el resto de grupos políticos que les apoyan. Entonces, me gustaría que, pues, lo pudiera traer algún día. Luego ya... Ella interrumpe por lo bajo, pero hay que callar. Luego, la factura, ya respecto a cosas más terrenales y de aquí del pueblo, ustedes saben que hay un expediente abierto sobre la remodelación del casco antiguo y se han hecho muchas cosas, no sabemos qué cosas, pero sí que hemos visto que hay una factura de más de 6.000 euros. Entonces, me gustaría saber, en concepto de qué se ha pagado esa factura, qué trabajos se han llevado a cabo, qué conclusiones hay sobre ese expediente del casco antiguo, si se va a quedar en papel mojado, es decir, van a ser 6.000 euros tirados a la basura porque no van a servir de nada, o si realmente se va a hacer algo al respecto. Otra pregunta. Hemos visto que hay dos resoluciones, la 4.644, que son referentes a un expediente de contratación de la pista de atletismo, unas modificaciones que se iban a hacer en la pista de atletismo, concretamente en la parte donde está lo del salto de altura, y la iluminación del campo de fútbol. Todo el año, para que ahora, cuando ya hemos cambiado de año, no hay presupuesto, está prorrogado, aparece una resolución al respecto. ¿No han tenido tiempo en todo el año para que se lleven estas inversiones o que esto se haga en el polideportivo? Porque no se ha hecho absolutamente nada en el polideportivo, en toda la legislatura, y en este año ni modificación ni arreglo de la pista de atletismo, ni iluminación del campo de fútbol, ni res de res. Entonces, luego al respecto, otra cosa, sabemos que el robot que limpia la piscina, el fondo de la piscina, ha estado estropeado durante bastante tiempo, que han habido quejas de usuarios, bastantes quejas de usuarios, que se quejaban de la suciedad de la piscina durante bastante tiempo, que no se arreglaba, que se hizo llegar la queja, que se siguen quejando porque la limpieza de la piscina deja bastante que desear. Entonces, sabemos que eso lo tiene la gestión de la piscina, la lleva una empresa, pero imagino que ustedes habrán adoptado las medidas pertinentes para dirigirse a la empresa y pedirle alguna explicación. Nosotros solicitamos la copia del informe de la situación en que está la limpieza de la piscina, la situación del robot, si cuándo se va a arreglar, cuándo se ha arreglado o qué va a pasar con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Carceller. Tiene la palabra la señora Sánchez. Gracias, señora Calnesa. Buenas tardes a todos. Yo tengo dos preguntas. Una es sobre la valla que ha estado tanto tiempo en la avenida Moli de Vent. Este mes ya no está, pero nos gustaría saber por qué ha estado, a veces no ha estado, ha vuelto a estar y se ha pasado más de dos meses esa valla. No sabemos qué función tenía esa valla, porque estaba, no estaba, aparecía y desaparecía. Ahora ya hace tiempo que no está. Y es que los vecinos preguntan y no sabemos qué contestarle, porque no sabemos qué función tenía esa valla en esa avenida. Otra es que nos han hecho llegar unos vecinos de la calle José Palamós, que delante de lo que es el parking de Consum, hay un solar que también tiene la valla toda rota, entonces está lleno de escombros. Les han aparecido ratas, me consta que lo han presentado por escrito, venían este mes a presentarlo por escrito, porque ya han advertido muchas veces y entonces ya iban a presentarlo por escrito, porque en las molestias, claro, es un centro urbano y tener un solar con esas condiciones, pues no es agradable para nadie. Yo quedé con ellos, visité el solar y efectivamente se ratificaban todas las fotos que me habían pasado. Al mismo momento, en la misma zona, vimos que en la calle Vicente Andrés Estellés, que es la otra parte del almacén de Rada, hay otro solar con unas hierbas, pues casi más, a una altura de un metro. Está todo lleno de hierbas y yo rogaría que instara a los propietarios de estos solares, porque están en un centro urbano, a que lo limpiaran. En carácter de urgencia. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Vamos. Bueno, antes de empezar a contestar, queda muy poco, pero como le ruego y pregunto, no salgamos tanto. Antes de responder a las preguntas del pleno anterior, vamos a dar cinco minutos. Cinco minutos de receso y continuamos. Bien, vamos a dar respuesta a los ruegos y preguntas de los concejales del mes pasado. En primer lugar está una pregunta del señor Agustín de Arapusol, que pregunta cuánto tiempo se puede tardar en contestar un registro de entrada pidiendo un informe a los grupos políticos de la oposición. Pues de decir, bueno, no sé, el tiempo, una vez que no se ha denegado... Nada, no se preocupe, yo lo repito, pero es que yo no he dicho nada, señora Rosa. Usted ha dicho que no lo entiende y yo estoy esperando que usted calle para repetírselo. No he dicho nada, absolutamente. Que cuánto tiempo se puede tardar en contestar un registro de entrada pidiendo un informe a los grupos políticos de la oposición. ¿Lo ha entendido ahora? Me alegro. Decirle que una vez que no se ha denegado en los cinco primeros días, se le entregará en el momento que esté preparada la información. No obstante, me gustaría que me pasara copias de lo que le falta por contestar, si las tiene ahí, si no ya me las pasa mañana o cuando le falta por contestar para ver y controlar y hacer el seguimiento, para contestarle. Luego, hay otra pregunta, bueno, lo demás del señor Agustí, eran ruegos. Hay otra pregunta que hace el señor Esteve de Compromís, que dice que hace más de dos meses que los comercios de la calle Redoncaime y su perpendicular, donde se encuentra la mezquita, etcétera, enviaron un escrito protestando por la nueva ubicación de los contenedores, porque ahora los negocios tienen que hacer un trayecto mucho más largo cargados. A día de hoy, aún no le han contestado. ¿Cuándo le piensan contestar y qué límite hay para contestar a las instancias? Tiene la palabra la señora Gómez. Ya se les contestó, al poco del pleno se les contestó a los vecinos. Se hizo un informe por la técnica de limpieza y se les contestó. También vuelve a repetir, como bien ha dicho él, la pregunta de para cuándo la RPT, y decir que la RPT está en trámite, que sí que es cierto que se está retrasando y que no se preocupe usted que cuando esté se le pasará información. Luego es un ruego, otro ruego. Hay otro del señor Alcácer, que dice que lleva tres meses pidiendo que se limpie una zona pegada al mercado municipal de Pusor. Está muy bien poner luces, porque bien en Navidades ya pasaron, pero en estas fechas que va más gente a comprar, se está dando una imagen lamentable con toda esa suciedad, que cuesta tres minutos de limpiar. Si necesitamos tres meses para abrir un candado y entrar un operario a limpiar un contenedor, no quiere pensar para cosas más importantes. Tiene la palabra la señora Gómez. Sí, bueno, esto ya se ha limpiado y se ha limpiado por Iberdrola. No hemos tenido que romper ningún candado ni entrar en ninguna propiedad privada. Se le requirió en su día. Han tardado en venir, pero ya lo han limpiado. Otra pregunta que hace la señora Mazo es que cuando Compromís gobernaba estaban casados de hacer propuestas y que los compañeros del Grupo Socialista la ralentizara lo máximo posible. Ahora en la oposición no nos extraña que haga caso omiso, valga la vulgaridad, se lo pasan por el forro. Eso lo dice textualmente la señora Mazo. La pregunta es, digamos lo que digamos, no nos van a hacer caso por ser de Compromís. Y la respuesta es que cuando las propuestas son para el bien común de los ciudadanos, si le haremos caso, por supuesto, igual que se le han aprobado las mociones que han presentado hoy. Luego hay varias preguntas de los distintos concejales que ya se contestaron en ese mismo pleno, como fue las que hizo la señora Rosa, la que hizo la señora Menara sobre el tema de Taurino. Y también se le contestó al señor Esteve sobre la subvención de la Diputación de la Eficiencia Energética. A mí un año me han contestado a del transporte por dentro de la población, yo no tengo noticias de nada. Disculpe, tiene razón. Nada, ahí lo que contestarle es que es lo contrario de lo que usted expuso, de que se había hecho la calle Ronda para desviar los camiones. Y la información que a mí me pasa la policía es que lo que se pretende es que no pasen los camiones precisamente por la calle Ronda, porque hay dos centros escolares, Virgen al Pie de la Cruz y el Instituto. Es que las ordenanzas del ayuntamiento dicen que vehículos pesados de más de 15 toneladas no pueden pasar por el centro de la población. Entonces, que tienen que pedir un permiso especial para poder que les den un itinerario diferente y que les indiquen por dónde tienen que pasar, según las ordenanzas de este ayuntamiento. Bien, pues yo el informe de la policía que tengo es ese, creo que lo que pretende es que cuanto menos se pasen por la Ronda, mejor porque hay dos centros escolares y hay un riesgo. Señora Rosa, esto no es un debate. Bueno, pero bueno, pues que se lo expliquen. Luego hay una pregunta del señor Esteve, que le gustaría saber el tiempo de espera para la concesión de la transistencia de servicios sociales. Tenemos vecinos que viven solos y que tienen caídas. Bueno, el tiempo de espera para la transistencia de servicios sociales. Tiene la palabra la señora Cortey. Desde el ayuntamiento nosotros lo único que hacemos es tramitar toda la documentación, documentación que va a diputación o que va a consellería, y aproximadamente está sobre año, año y medio. Sí que es verdad que últimamente están teniendo problemas con la información a través de Internet, que no llegan documentos, que la tienen que volver a mandar. Entonces, tienen que estar muy encima cada vez que mandan una documentación que realmente ha llegado. Pero las fechas sí que son así, son largas. Hay otra pregunta de la señora Sánchez. Yo pregunté por los casos de la isla de dependencia también aquí en Puzol, porque tengo un caso de una valoración de junio. Bueno, tengo aquí que se le dio respuesta, pero es igual si se le... Los plazos, pues, en función del número de... Ya veis usted, desde junio se le llama ahora, pues, seis, siete meses. Ah, que no la han llamado. Pues ahí está, en ese plazo, entre seis y siete meses, porque se retrasó bastante. Claro, es que nos devolvieron de consellería, nos devolvieron de consellería todos los que... Todos los que había pendientes y han estado sacando... Que consellería tenía pendiente muchísimas personas por valorar. Se ha estado poniendo ardía todo ese tema, pero, claro, aún vamos arrastrando, porque han incorporado no, se va arrastrando cierto retraso. Luego, otra pregunta de la señora Sánchez, que dónde estaba, y que le habían llegado quejas de varios vecinos del CACO Antiguo, concretamente de las calles Barrera, San Miguel y Santa Antoni, quejándose del estado en que se encuentran las calles. Comenta que está llena de bachas, hasta el punto de que entra agua en las casas. Comentan que se han puesto en contacto con la concejala de urbanismo y que nos la ha hecho caso, según dice usted, y que también se nos mencionaron a la señora alcaldesa y le dijo que se lo reconcidiera a la concejala de urbanismo. ¿Tiene alguna noticia? ¿Están incluidas estas calles en el plan de reasfaltado? Tiene la palabra la señora Gómez. No están incluidas en el plan de reasfaltado, pero sí en el plan de bacheado, que estamos haciendo un plan de bacheado y tapando todos los agujeros, donde no tenemos previsto asfaltar, estamos tapando todos los agujeros. Y estas calles, concretamente la de Barreres, que es quien vino a quejarse y a hablar conmigo, está incluido. Pues para cuando le toque, tenemos un listado, señora Carceller. Claro, para cuando le toque, si es que hay un listado, lo de la valla, pues la valla que aparece y desaparece. Claro, que la señora Sánchez pueda contestar a los vecinos. Pues la valla que aparece y desaparece es de Aguas de Valencia. Cuando han tenido que estar encima de un inbornal, pues ha estado la valla y ahora ya parece ser que ya se ha acabado la reparación y la valla ya no está. Esa era contestación a la valla mía. Sí, es que no era nuestra. Bien, ya se han terminado las respuestas a las distintas preguntas de los concejales. Se levanta la sesión del Pleno y pasamos la palabra al público. Tiene la palabra el señor Collado. Hola, buena desesperada. Bueno, quería saber si alguna vez no van a responder alguna de las preguntas que ya sé, porque creo que no solo recibir caso. Ahí hay un ya sé. He sentido lo del problema, con el presupuesto que no hay después de la renuncia de Mercadona. Eso va a afectar muy negativamente al presupuesto. Imagínate. No hay algún plan B, porque me ha parecido que son dos millones de euros lo que se había contemplado. No es algo banal. Como ciudadano, pienso que falta cierta información al pueblo, lo que ocurre en estas cosas, que son muy importantes. Que es el equipo de gobierno el que pienso que tendría que dar esa explicación, si no la oposición, que ha pres la palabra y ha donado la su opinión, que puc o no considerarlo oficial. Pense que sería el equipo de gobierno que es el que tiene que dar esa explicación como signo de transparencia. Quiero recordar, si no estoy equivocado, si es el año pasado o hace dos años, también se contemplan en vores de 100.000 euros en el presupuesto para una licencia de unas obras en la mar, de 40 y pico vivientes que se han hecho, que no se han hecho. Porque si eso solo ocurrir, uno de dos, uno se planteja bien cuando se calcula el presupuesto, o no hay muchos fallos que efectivamente afecten negativamente al pueblo. Y que el pueblo debería de saber todas estas cosas. Está muy bien que discutéis, que habléis, pero estaría muy mejor que informéis algo más claro de lo que ocurre. Lo que queréis, por un mes, o no más de un mes, vamos preguntar si estábamos haciendo acciones en la residencia, si por parte de la Junta 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 de la Junta. Y por зайmes preguntar este mes porque la situación continua siendo la misma. Bueno, la única diferencia que hemos cambiado es una batería de la RUA. Volría saber si se está seguiendo eso de una forma ferma y si se va a conseguir algo más y en más premura, porque ya la van a ser, ya se porten meses, va a tener una situación lamentable, tanto para la gente que está como para los trabajadores, y etc. Ya está. Gracias, señor Collado. Tiene la palabra el señor Sánchez. Sí, hola, buenas noches. He visto esta noche que han aprobado varias propuestas de varios grupos. La primera ha sido la cartelera que hay por el pueblo, aunque el impacto visual nos molesta, exactamente de acuerdo. Han aprobado una moción para apoyar el pacto de Estado contra la violencia de género, que me parece también muy bien. Han apoyado otra moción, una tercera. Pero yo les pregunto a todos. ¿A quién tenemos que instar para que en el pueblo se ponga en marcha la normativa estatal y la normativa autonómica referida a la movilidad, a la accesibilidad en el medio urbano, para las personas con movilidad reducida? Y le pongo ejemplos. ¿Cuándo se comprueba que el mobiliario urbano que tenemos colocado en las aceras permite a las personas con movilidad reducida circular bien? ¿Cuándo se comprueba que al lado de un paso de peatones y un vado peatonal no haya contenedores que impiden la visibilidad a las personas con movilidad reducida? ¿Cuándo se comprueba que las aceras estén en condiciones para que una persona en silla de ruedas pueda circular bien? Por ejemplo, en la calle Altamira, si no recuerdo mal, la acera está levantada por las raíces de los árboles y el otro día se cayó delante de una señora mayor y no iba en silla de ruedas. Por ponerles un ejemplo. No sé a quién tengo que instar, pero yo creo que es importante que esto se ponga en marcha. Si no recuerdo mal, creo que el 1 de enero del 2019 ha acabado el plazo para implantar estas normas. Hay estatales y autonómicas. Y no les oigo a ninguno de ustedes hablar de este tema. Bueno, segundo, he oído que han hecho una propuesta sobre la limpieza de la piscina. Yo soy usuario de la piscina y soy consciente que eso es verdad. También soy consciente que lo hablé con el gerente y con el concejal y se pusieron en marcha una limpieza manual. También sé que se llevaron el robot a reparar. Y también sé, no sé si saben, el concejal y la corda voz del PP, de que el viernes por la tarde el robot volvió a la piscina. Pero no funcionaba. Entonces yo no voy a preguntar nada respecto a esto. Simplemente quisiera saber de quién es responsabilidad el poner los medios para el mantenimiento de la piscina. Si en el contrato figura que es el ayuntamiento el que tiene que aportar los medios, o es la empresa concesionaria la que tiene que aportar el personal en los medios. Porque si es el ayuntamiento, es responsabilidad del ayuntamiento que no funcione. Porque tengo entendido que el robot es municipal. Si es competencia de la empresa, el ayuntamiento no tiene por qué reparar el robot ni ponerlo. Luego, otra cosa. Me parece recordar, y creo que sería bueno para el pueblo, que llegáramos a los 20.000 habitantes. Tendríamos muchas ventajas. Por ejemplo, creo que en policía local, si llegáramos a los 20.000 habitantes, aumentaría bastante la plantilla. En ingresos, en subvenciones creo que también. Y me parece recordar que en los presupuestos de 2018 se aprobó una enmienda, creo que del Partido Popular, en la que se iba a instar una campaña a ver si conseguíamos llegar a los 20.000 habitantes. Se ha hecho algo a ese respecto. Y luego, quería decirle una serie de cosas, pero estas van a ir quizás a la señora alcaldesa en concreto. En el pleno del 20 de diciembre de 2018, a las 3 horas 8 minutos 13 segundos de dicho pleno, dijo usted, palabras textuales, con respecto a las preguntas que hizo usted en el pleno anterior, se le va a contestar por escrito. Pero me va a permitir que le diga que no han pasado todavía 30 días. Tiene usted razón, le respondimos, no han pasado 30 días, se ha adelantado el plazo. El pleno, es cierto. Hoy, 28 de enero de 2019, si las matemáticas no me fallan, no han pasado 30, han pasado 62 días. Y la respuesta sigue sin llegarnos, ni por escrito, ni por palabra. En ese mismo pleno, le planteamos en el de diciembre de 2018 una serie de cuestiones, y copiando sus palabras, me va a permitir a usted que le diga que tampoco han pasado 30, han pasado 38. Y las respuestas tampoco nos han llegado. No sé si sabe usted, o le recuerdo, que hay un artículo en el reglamento de la organización municipal, que dice, las preguntas planteadas por el público en el pleno, puede solicitar la respuesta por escrito, aunque se le contesten de palabra. Las pedimos, y ya fueron sus palabras, son las que acabo de decir. En la última, finalizó usted diciendo, se le responderá por escrito como pide. No ha llegado a ninguna respuesta. Entonces, añadir solamente una cosa, alcaldesa, la credibilidad es como la virginidad. Cuando se pierde, no se recupera. Y para usted y nosotros lo está perdiendo. Nada más. Gracias, señor Sánchez. Vamos a dar respuesta a la pregunta del señor Collado, del mes pasado, que preguntaba. En la avenida Mercé Rodoreda, cuando subes desde la playa, se está produciendo un asentamiento de personas que ya lleva un tiempo. Estas personas están malviviendo y quería saber si se está tomando alguna medida al respecto para que esas personas no estén ahí, de la forma en la que están, y creando ciertos problemas a los vecinos. ¿Se piensa hacer algo para ayudar a esas personas? Tiene la palabra la señora Gómez, o contesto yo, si quieres. Sí, bueno, en principio estas personas están en una propiedad privada y ya hemos hecho una orden de ejecución para que los dueños, los propietarios puedan sacarlas de allí, porque no pueden entrar tampoco los propietarios ni a limpiar ni a nada. Y en cuanto a la ayuda, se les ha ofrecido ayuda en varias ocasiones, no ahora, en tiempos anteriores, desde servicios sociales. Estas personas no se quieren marchar de esa parcela, se les ofrezca lo que se les ofrezca. Entonces, estamos en esa situación. Los propietarios de la parcela, por un lado, ya están en el juzgado con este tema y las personas que están allí no quieren recibir ayuda. No hay forma de ofrecerles nada por lo que puedan ellos salir de allí. El tema de la residencia, decir que sí, que por supuesto que le estamos haciendo un seguimiento y estamos en contacto con la directora, porque actualmente, bueno, cambió la directora y ahí sigue siendo una chica. Y yo me reuní con ella, yo le ofrecí la colaboración que pudiéramos aportarle, si necesitaba que fuéramos a consellería, o lo que necesitara, no en aquel momento, no para ese tema en concreto, sino para lo que necesite. Decir que, pues tal habla con ella, últimamente, bueno, últimamente no, esta mañana mismo, porque esperaban, según le habían dicho, que la pieza llegara pasado Navidad, para el 8 de enero. La pieza, han tenido que hacer una matriz especial para la pieza, porque, señora Rosa, que sarcástica es usted, tiene un montón de años ese ascensor y ya no se fabrica, y tienen que hacer la pieza. Venga de donde venga. Y una matriz especial para la pieza, ese es el informe que tienen de consellería. Y que, palabra, eso me ha dicho hasta el nombre de la persona que ha hablado en consellería. Y han hablado también, Thyssen, desde los ascensores, se ha puesto en contacto con ellos, y les ha dicho que el 11 de febrero estará solucionado y funcionando. Yo no le puedo decir más, solo que esperar el 11 de febrero a ver si es cierto que esté funcionando. También sé que lo demás lo han solucionado, lo de la batería nueva y demás. El problema es el ascensor. Son ascensores muy viejos. El problema, como yo he hablado con la directora, le he dicho, pedir un informe del otro que tenéis, porque el día menos pensado iba a pasar igual que este, porque son de la misma época. Esos ascensores se pusieron cuando se construyó la residencia. Y, en cuanto al señor Sánchez, las instrucciones que se dieron, por mi parte, era de que se contestara por escrito. Vale, pues volveré a insistir en la contestación por escrito. No sé si no se ha contestado o no le ha llegado la notificación aún. Lo cierto es que usted no la tiene y, nada, pues si usted pierde la credibilidad en mí, yo lo siento mucho. Pero, no, no, no hace falta que lo sienta, no se preocupe. Gracias, se lo agradezco. Bueno, es lo que le puedo decir, que las órdenes hay que que se conteste. Y, bueno, ya no sé si había alguna… Bueno, además, estaba lo de la línea verde, que sí que está, lo que decía usted de las calles, que estaban afaltando a medias, estaban en esos momentos afaltando. Y, a día de hoy, no sé si queda algún trozo que afaltar en las calles Isabel de Villena, Miajadas y Chaumel Rojo. Que también se lo contestaremos por escrito. O no sé si será necesario o no. No, no, que digo que si es necesario contestarle por escrito, o es una cosa que se ve. Usted en el último pleno me dijo que no había pasado 30 días, que faltaban, yo no recogí que era cierto, me dijo que me iba a contestar por escrito, leo textualmente, y ha pasado 62. Yo no puedo echarle la culpa a los funcionarios. Yo tampoco se la estoy echando a los funcionarios, ¿eh? Yo tampoco. Me ha dicho que si no me ha contestado. Sí, sí, pero es que yo no se la estoy echando a los funcionarios, porque de cada tema hay un concejal responsable. Mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo. Yo jamás, jamás le tiro la culpa a los funcionarios. Jamás. Jamás. Yo hablaré con los funcionarios, le llamaré la atención, o lo felicitaré donde tenga que hacerlo en privado. Pero jamás públicamente me hubiera usted, ni nadie, tirarle la culpa a un funcionario. Jamás. De cada tema de los que usted plantea, hay un concejal responsable, no es un funcionario. De todas formas, muchas gracias, señor Sánchez. Pues nada, ha llegado este punto, terminamos el pleno. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.